¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más de tu canal, SlipCotroid, tu mundo free APK. Hey, ¿qué onda chicos? En esta ocasión les vengo a traer la última versión de la Gcam para específicamente el Xiaomi Redmi Note 7. Al parecer funciona en otros Xiaomi y en otros dispositivos, pero es cosa de que lo pruebe en este caso el video de hoy es para este nuevo dispositivo que acabo de adquirir que es el Xiaomi Redmi Note 7. Como pueden ver, pues únicamente van a tener que instalar el APK y como pueden ver aquí tenemos el efecto de enfoque, el efecto panorámico, efecto de retrato. La verdad amigos que al instalarla van a ustedes ver una gran gran mejora la verdad, incluso tenemos estabilizador de video y esto agrada bastante bastante a la cámara. La verdad que instalando esta cámara amigos vamos a aprovecharla a un 100%, tenemos aquí el efecto de retrato. Como pueden ver enfoca de una manera más más fácil, los colores son un poco más nítidos, la verdad que esta cámara está muy muy genial para este dispositivo. Por acá tenemos el apartado de cámara normal, por acá podemos ver que tenemos también un modo profesional para nosotros modificar el brillo, bajar el brillo, etc. También tenemos aquí el apartado de video, como pueden ver trae estabilizador digital. Y por acá podemos ver otros ajustes que es visión nocturna, foto esférica, cabina de fotos, cámara lenta, timelapse. Y por acá podemos ver más apartados de configuración como gestos, en este caso la resolución de que queremos la cámara ya sea delantera o trasera. La resolución de video y así la queremos en 1080, estabilización, muchos pero muchos ajustes amigos. Así que nada ya sabes cómo tener la Gcam en su última versión en el Xiaomi Redmi Note 7. Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscríbete al canal si no estás suscrito ya que seguiré subiendo juegos y aplicaciones para Android. Nos estamos viendo en un próximo video amigos, chao, hasta la próxima.